El Gobierno Nacional radicó el año pasado una ley que prácticamente apuntaba a privatizar los licores en Colombia. Se han tenido varias reuniones y aunque no ha sido fácil la relación porque en principio el Gobierno tenía una posición cerrada al respecto, hoy se tiene un parte de alegría, dijo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. De la mano con los gobernadores y los equipos de los gobernadores, los señores congresistas, hemos logrado convencer al Gobierno la importancia de hacer cambios en el proyecto de ley que no solamente nos ratifiquen el monopolio, sino que nos den condiciones adicionales para tener control en los licores. Pérez Gutiérrez también manifestó que el monopolio de licores hasta lo que hay aprobado se mantiene en todo el territorio. Algunos departamentos podrán contratar la producción de su propio licor, si lo hacen con una empresa pública lo podrán hacer por contrato interadministrativo y si es con un privado debe contar con la aprobación de la Asamblea y bajo un contrato que cumpla todos los requisitos de licitación. Le han entregado a los departamentos y a los gobernadores toda la autoridad para hacer el control de los licores que se introducen a una región o a un territorio. Si hay dumping o si los que están vendiendo licor importado lo están vendiendo a un precio por fuera más bajo que el mercado, el gobernador y el departamento tienen toda la autoridad para cerrar el ingreso de esos licores a los departamentos. Las gobernaciones van a tener la autoridad para hacer un control a los bodegajes de licores importados. Además, en la ley de licores se le da a los departamentos el control del alcohol potable con el fin de disminuir el licor adulterado ilegal, lo que le dará más ingresos a los departamentos. Aparte, el 10% de las ganancias de este licor será para el deporte. Los nuevos elementos que se le están dando a los gobernadores son un gran avance. Así lo expresó el mandatario de los antioqueños. Gracias. 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 Gracias.